Hola Corazones, soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os quiero enseñar un ritual para incrementar la economía. Vamos a necesitar dos velas amarillas, dos velas verdes, cinta amarilla, cinta verde, un cuinco de barro, tomillo y alcor normal. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es encender las velas, siempre con una cerilla o en su caso con un incienso como yo estoy haciendo. La entendemos, yo siempre le digo a todos mis clientes cuando yo les mando un ritual, que lo hagan con mucha fe, porque si las cosas no se hacen con fe, es como no hacer nada. Ahora, las encendemos, conforme la vela se vaya consumiendo y llegue hasta aquí, al ras del lacito, le vamos retirando los lacitos. Así, los retiramos y los echamos al cuenco. Cuando estén todos los lacitos en el cuenco, le añadimos el tomillo, le echamos alcor y lo encendemos. Lo prendemos igual, con un incienso o con una cerilla, ¿vale? Es un ritual que yo lo he probado otras veces y creedme que haciéndolo con mucha fe ayuda. Ayuda, no nos va a tocar la lotería, pero ayuda, ¿vale? También quería esta tarde daros las gracias a todos por el apoyo que me habéis dado en mi página. Y nada, ahí abajo os dejo mi link para los que no me conozcáis, que visitéis mi página, donde encontraréis los números de teléfono para poder poneros en contacto conmigo. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!